Bueno, en Amalfi se está presentando un hecho donde un grupo criminal que se ha autodenominado Libertadores de Colombia o Libertadores del Nordeste ha generado una serie de hechos de violencia y confrontación inicialmente con el grupo criminal El Mesa y ahora con la estructura del Clan del Golfo. Este grupo estaría liderado por Eusebio Agudelo, alias Elena, una persona que se fugó recientemente de la cárcel La Picota y que está articulando todos estos hechos de violencia. Precisamente una serie de resultados importantes, incautaciones de armas, se incautan armas de fuego automáticas. Hay unos esclarecimientos muy importantes de homicidios. Se han presentado dos masacres. La primera masacre fue esclarecida y fue de autoría de este hecho. Neutralizaciones de integrantes de este grupo criminal y aquí el compromiso es único. Se está trabajando con la Fiscalía en la línea investigativa y operativamente con el Ejército Nacional. Es la circunstancia que ha generado un incremento de violencia, un incremento de los niveles también de homicidio en esa zona del nordeste del departamento. ¿Quiénes capturados? ¿Quiénes capturados? ¿Y por qué se criegan? ¿Por qué mataron a esas quios? Bueno, eso es el tema de rentas criminales, la orientación que tenemos, la investigación nos da esa primera línea, esa primera hipótesis, las personas capturadas o capturadas de una persona que tiene una importancia entre la organización de la red sicarial, de la red de violencia y de la red que genera ese temor. También ha sido capturado el segundo cabecilla de esta organización de operación de interés, es un trabajo sistemático entre las autoridades policía, entre las autoridades de la red nacional y departamental, había una serie de recompensas, un trabajo también con el alcalde de este municipio y un trabajo permanente de control con el ejército nacional, apoyo de fuerza aérea también, en algunos temas de videovigilancia o vigilancia aérea. Y desde luego aquí es la contribución ciudadana para tener un municipio mucho más tranquilo, entonces la invitación a los ciudadanos es a informar con total reserva frente a lo que puedan indicar.